Más que contarles acerca del proyecto Centro Integrado para la Atención a la Mujer, es hacer una mesa de trabajo donde podamos hablar sobre este gran proyecto que ya ha iniciado ahora en los próximos días. Esa socialización, más que un requisito para iniciar, es una necesidad de contarle a la comunidad qué vamos a hacer acá, por qué se va a hacer este proyecto y cómo se concibe y cómo se ha concebido en este último año. El Centro Integrado para la Mujer es uno de esos cinco proyectos estratégicos que en la Secretaría de Infraestructura se han liderado desde el diseño hasta ahora su inicio de ejecución. Obras que se lideraron en el despacho del alcalde Juan Felipe Jarman, ahí mismo se tomaban las decisiones, se articulaban los sectores, qué apoyaba planeación, qué apoyaba gobierno, en este caso en particular la Secretaría de la Mujer, para poder entender que los proyectos tenían que concebirse a todo nivel. Hoy este proyecto, que ya cuenta con recursos, ya tiene diseños que se llevaron a cabo al interior de la Secretaría de Infraestructura con nuestros profesionales, arquitectos, ingenieros civiles, estructurales, ya tiene hoy un contratista, el Consorcio Casa de la Mujer, representado legalmente por el ingeniero Luis Cruz, que ahorita nos va a presentar qué se va a construir, ya tiene una interventoría liderada acá por el ingeniero Daniel Quevedo, nos van a hablar de qué es lo que se va a construir, qué se va a hacer. Yo solo quería contarles que este proyecto lleva un año diseñándose, planeándose, pensándose, atendiendo lo que las mujeres, a través de las Secretaría de la Mujer, manifestaban para que aquí estuvieran representadas, identificadas, y que todo el manejo de la ruta, ese problema que se vive día a día en nuestra sociedad, estuviera clara y establecida acá como una garantía. Entendía yo, hablaba con Ana María hace unos minutos y le hemos venido hablando, de que este centro integrado no existe en otra ciudad del país. Es único en Colombia, es primero, quizá otras ciudades han intentado armar espacios, organizar espacios para atender el problema, pero Villavicencio lo hizo a un propósito, lo concibió, y hoy vamos a tener un espacio de más de 1.500 metros cuadrados de construcción, exclusivos para atender esta problemática. Hoy, lo que les puedo contar es que siente uno esa emoción de ver la primera ya palada de tierra sacada, ingeniero, para poder arrancar una obra que la hemos trabajado al calde, al detalle, al milímetro, se ha hecho con todo el cariño esta obra, no se le entregó un contratista para que la diseñara, no, la hicimos al interior de la alcaldía porque queríamos cuidar cada detalle y cada proceso que entendíamos era necesario. Quiero agradecerles a todos la presencia, hoy vamos a presentarles entonces a través del consorcio Casa de la Mujer, lo que se va a construir acá para que ustedes puedan al final hacer alguna pregunta, podemos buscar un canal para ampliarla si es necesario o poder intercambiar información precisa a través de cualquier correo electrónico o dato que nos dejen al final de la reunión. Muchas gracias. Creo que es fundamental poner en contexto de qué se trata esta obra, pero antes lo que representa, lo primero es sintonizarnos con los debates estructurales que está viviendo la sociedad contemporánea relacionados con la equidad y la igualdad de género. Nosotros entendemos que si se mantienen los cimentos culturales y sociales de la violencia machista también se profundizan las desigualdades sociales y eso fue fiel reflejo de la pandemia. En la pandemia, mientras se perdieron 5 mil empleos para hombres, se perdieron 16 mil empleos para mujeres. Esa es la realidad de hoy. Y las enormes dificultades en materia de brechas salariales, acceso a la justicia y distintas otras dificultades más aún en esta región, pues es parte de un ejercicio de lo que tenemos que superar en conjunto. Y es parte de los retos sustanciales que se están avizorando en el escenario y en el horizonte. ¿Y cuál es la gran dificultad que está ocurriendo hoy en Villavicencio? Una mujer maltratada tiene que ir a la URI. Luego de ahí sale para la URI y la mandan para medicina legal. Luego en un escenario dado va a valoraciones médicas. Luego la mandan a la inspección y a la comisaría de familia. Y termina en un proceso en el que implementar la ruta de atención integral le termina generando 10 transportes, 4 días y en la mitad del camino se arrepiente de interponer la denuncia. ¿Y eso qué genera? Una enorme impunidad. Enorme. Una enorme indignidad. Una enorme, y debo manifestarlo, revictimización. Eso de llegar oficina por oficina a contarle al celador de turno su caso. A que le lancen juicios a priori. A que no tenga el acompañamiento psicosocial, emocional, fundamental para superar este tipo de casos. Esa es la realidad. Y entonces termina siendo una ruta en el que una mujer que no tiene ni siquiera el acceso y las garantías para originar su transporte, se queda sin justicia. Se queda sin acompañamiento. Y la enorme dificultad es que cada quien está haciendo su trabajo, pero de forma aislada, en su lado. En su lado. Y entonces nos pusimos a pensar cómo hacemos para fortalecer la justicia y el acceso a la justicia a la mujer. Y dijimos, ¿por qué no consolidar un centro de atención integral en el que toda la ruta esté en el centro? Toda. De inicio a fin. Que no tenga que ir a ningún sitio más. Que aquí tenga atención con enfoque de género desde la entrada hasta la salida. Que pueda aquí quedar las instalaciones de la Secretaría de la Mujer. Pero además que tenga espacios para la capacitación y el empoderamiento. Y tejer este ejercicio fue más que difícil. Porque poco a poco convencimos a cada una de las instituciones a hacer parte. A la Fiscalía, a la Policía, a Medicina Legal, a ONU Mujeres, que nos ayudó también de una forma significativa. A cada uno a conceptualizar la idea de qué era lo que queríamos hacer. Encontrar toda la ruta en un sitio. Toda. Con una atención digna. Con una atención que nos revictimize. Con una atención que pueda garantizar las condiciones y el acceso a la justicia. Y entonces el segundo paso fue encontrar el lote. Y aquí les quiero contar un poquito la aventura de lo que esto significó. Primero, canalizamos todos nuestros esfuerzos. En un predio de la SAE. Y nos lo entregaron. Pero resulta que cuando comenzamos a analizar de forma detallada el predio. No garantizaba las áreas mínimas para generar la confidencialidad. Testimonial de los casos de las mujeres. No cumplía con los requerimientos técnicos de espacio y de lugar. Para garantizar, por ejemplo, que existiera toda la compartimentación necesaria para este tipo de casos. El discreto, el manejo discreto de las áreas, de los asuntos, para conocer los casos, los detalles y demás. Entonces nos quedamos sin predio. Porque el predio que ya teníamos, que era el de la SAE, era un predio muy pequeño para lo que queríamos hacer. Y comenzó a tejerse esa nueva dificultad. Ahora, ¿en qué predio lo hacemos? Y aquí también quiero darle el mérito a Javier, asesor de despacho, que estuvo mucho tiempo ingeniando la posibilidad de este proyecto. Y ahorita ustedes lo van a ver. Y este proyecto es de las cosas en las que me siento absolutamente orgulloso de poder jalonarlo y de ser alcalde de Villavicencio. Y hoy día es como hoy, que arranca la construcción de este proyecto, nos da placer decir que va a ser un espacio importante para la justicia. Porque a partir de este ejercicio dijimos, busquemos el mejor lote, el mejor, con la mejor ubicación, con la disposición de que tengan rutas claras y asertivas. Con la posibilidad de que la gente pueda, en un bus, llegar al sitio. Y buscamos dentro de los predios del municipio y encontramos esta sesión de equipamiento. Esta es donde ustedes están en este momento hoy. En este espacio. En un lote que fácilmente puede ser estrato 4. Con todas las condiciones. Con todos los detenimientos. Con la interconexión de servicios públicos. Con las garantías. Con las posibilidades propias de desarrollar una obra como ustedes se la merecen. Y entonces comenzamos a diseñarlo. Y ahorita ustedes van a conocer el diseño. Van a conocer cuál es el espacio físico al que queremos recalcar. Y en esto quiero hacer un hincapié. Las instituciones públicas tienen que garantizar. Y estamos en ese tránsito en Villavicencio. Espacos adecuados para la dignidad humana. Nosotros acabamos de tomar una decisión. Traladar las instalaciones del CISBEN. Porque no es posible que el acceso del ciudadano al espacio en la institución pública. Sea casi más incómodo que el espacio en el que él vive. Si hay algo en lo que tenemos que mejorar en estas ciudades. Que las instituciones públicas tienen que revestirse. Espacial. Humana. Logística. Y administrativamente para mejorar el servicio. Entonces el reto que teníamos aquí era que los cimentos. Que la base sustancial de este proyecto sea dignificar las condiciones de atención de las mujeres. Y más mujeres que sé que van a llegar en una situación difícil. Desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista familiar. Entonces tienen que existir los espacios amplios, generosos, ¿cierto? Claros. En los que puedan garantizar una circulación. En los que puedan sentirse tranquilas, salvaguardadas. En el marco de que la institucionalidad las abraza y les diga que pueden salir adelante en medio de una situación adversa. Como la violencia contra la mujer. Y aquí tenemos que decir que en el marco de este diseño. Dispusimos de las áreas generosas para cumplir con esos fines. Tenemos salones de formación. Van a quedar las instalaciones también de la Secretaría de la Mujer. Y van a quedar toda la implementación de la ruta bajo todos los protocolos confesionales, discrecionales. Bajo todas las medidas que ustedes conocen que queremos plantear. Pero no se trata solamente del espacio físico. ¿Cuál es el reto que tiene la Secretaría de la Mujer este año? ¿Y cuál es el reto que nosotros como institucionalidad tenemos este año? Que al mismo tiempo que se van poniendo el cemento y los ladrillos. Entonces, al mismo tiempo vamos armonizando la ruta con las instituciones. Y generando sinergia. Y definir los mecanismos de seguimiento. ¿Por qué? Porque ya vamos a poder tener comités de coordinación en este mismo espacio. Porque podremos revisar bajo semáforos situaciones de riesgo inminentes para las mujeres. Porque vamos a estar todos sentados en la misma sede y en la misma mesa. Y eso es muy significativo para la ruta. Toda esa dificultad propia que se da en el marco de que se registran casos y no se les hace seguimiento. Bueno, qué mejor instrumento de seguimiento vamos a tener que funcionar todas las instituciones en un mismo punto. Eso tiene que generar sinergia, compromisos, coordinación, disposición y voluntad de sacar este barco adelante. ¿Y qué es lo que queremos? Que este proyecto que es pionero en el país, que no se encuentra en muchos sectores del país, también fomente y alivie otros debates sustanciales que están y que son propios de la coyuntura nacional. Y en esto, por ejemplo, quiero ratificar una posición propia de la Alcaldía de Villavicencio. El cuerpo de las mujeres tiene que estar libre de cualquier juicio moral. Las mujeres, sobre la base de su autodeterminación y libertad, deciden sobre su propio cuerpo. Y eso significa también mandar un mensaje claro a la Corte que está discutiendo ese tema en estos días. Desde aquí, nuestra posición es absolutamente clara. La autodeterminación y la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo. Bajo cualquier principio de creencias, lo primero es la libertad y la autodeterminación. Y para nosotros es importante fijar posiciones en este tipo de cosas. Y bajo este aspecto, seguir avanzando en otros temas. Avanzando en temas importantes como mujeres que transforman, que queremos concretarlos con la caja de compensación. En los comités comunitarios de género, lo que queremos es constituir una base popular, también muy importante desde el autocuidado y desde la referencia misma, de que sean el barrio, el enlace y la vecina la que cuide también a sus vecinas desde la sororidad. Y que a partir de ello podamos seguir empujando y avanzando en nuestra agenda. Queremos constituirlo. Queremos fortalecerlo. Y estoy seguro que cuando ustedes conozcan el diseño de esta obra, se van a sentir igual de orgullosos a nosotros, porque le metimos mucho tiempo, mucho espacio, mucha dedicación. Y este espacio fundamentalmente es para garantizar una ciudad activa en materia de género, activa en materia de defender a las mujeres contra la violencia. Y bajo ese aspecto, por la justicia, por el acceso a la justicia, con proporcionalidad, con absoluta dedicación, y con la fe y la convicción de que podemos construir una ciudad mucho más incluyente en Villavicencio.